Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, la persona que está detrás de curso-trading.com Para los que no me conozcáis, os digo que, bueno, yo soy una persona que tiene un trabajo por cuenta ajena pero dedico todo mi tiempo libre a lanzar proyectos online y ahora estoy muy centrado en lanzar uno que tiene que ver con una de mis otras pasiones que es el trading. Para los que no sepáis lo que es el trading os digo que es una forma de comprar y vender un activo financiero en un día, eso es el day trading y de esta forma pues intentar obtener un beneficio, ¿vale? Yo tengo un canal que es este, mi canal de YouTube en el que opero en directo todos los días de 9 y media de la mañana a 10 de la mañana hora local de Nueva York en España es de 3 y media de la tarde a 4 de la tarde hora local de Nueva York y opero acciones americanas en castellano y además con mi cuenta real, ¿vale? No hay ningún canal de YouTube que haga esto así que si os interesa el mundo del trading y aprender a invertir de esta forma del day trading y de intentar obtener unos ingresos desde casa porque esto es un trabajo, el mítico trabajo desde casa, ¿no? Bueno, pues este es una modalidad, ¿no? Para poder obtener ingresos de esta forma desde casa a través de uno mismo sin necesidad de publicidad, de marketing, tal Bueno, pues yo os invito a que entréis en curso-trading.com porque además ahí tenéis un curso gratuito, ¿vale? Tenéis un curso gratuito que he hecho yo compuesto por 20 vídeos en el que vais a entender lo que es, lo que son, mejor dicho, los mercados financieros lo que es el day trading, cómo opero yo, qué plataforma uso y todo eso de una forma muy sencilla para que podáis dar ese primer paso y os podáis acercar a este increíble mundo del trading, ¿vale? Porque es fantástico, yo creo que os va a gustar A mí me ha enamorado y no hace falta que tengáis conocimientos financieros ni que seáis no gurús en finanzas, en economía ni muchísimo menos, os va a sorprender lo fácil que es de entender Es muy fácil de entender, ojo, y de hacer Lo realmente difícil, y esto sí quiero que lo tengáis en cuenta es ser consistente Es muy, muy difícil ser consistente Teóricamente, solamente entre un 15 y un 20% de las personas que lo intentan lo consiguen, ¿vale? Yo estoy en ese camino y podéis ver todos los vídeos que tengo en mi canal de YouTube en el que grabo todos los días Que grabo, no, que evito en directo, ¿vale? Y ahí vais a ver que a veces ganas, a veces pierdes Pero bueno, se trata de conseguir la consistencia Seguir tus reglas, una estrategia muy clara Yo tengo una estrategia que comparto en ese curso Y muy sencilla, no es mágica, porque hay que trabajarla Pero es muy sencilla Y es la que yo hago todos los días en directo en mi canal de YouTube Bien, una vez dicho esto Estoy aquí porque quiero hablar de un señor Le voy a llamar... Le voy a llamar tío Porque imagino que a él le gusta nada más que le llame tío Que se llama Romualfón ¿Vale? ¿Por qué voy a hablar de Romualfón? Pues por varios motivos Pero el más importante es porque Como siempre os comento en los vídeos Pues lo he comentado muchas veces en mis vídeos de mi canal ¿Vale? Cuando hago los directos Un canal de YouTube Esto para mí es nuevo Yo con el canal de YouTube llevo unos 5 meses Más o menos 6 meses Y para mí ha sido todo un mundo Yo conocía un poco el mundo Y he lanzado varios proyectos de afiliación Con robot, con tal Y me han funcionado bien, ¿vale? En el mundo online Pero siempre enfocado a Google, ¿no? Claro, Google es el primer motor de búsqueda del mundo El motor de búsqueda más grande del mundo Y que más usuarios tiene, ¿vale? Pero el segundo es YouTube Y sí tengo que decir que Desde que lancé el canal He ido evolucionando Todo mi progresión Y la forma de subir los vídeos Primero grababa en diferido Luego los subía Luego, como tengo un trabajo por cuenta ajena No tengo tiempo Decidí hacerlo todo en directo, ¿vale? Apelo en directo Y eso es lo que más me ha gustado Porque me ha hecho mejorar mucho mi trading, ¿vale? Hay una frase que dice Que la mejor forma de aprender Es enseñar, ¿no? Y a mí esto me ha funcionado genial Me está funcionando muy bien Para mejorar mi trading Y sobre todo porque no tengo tiempo Entonces yo emito en directo Y ya se queda ahí No tengo que editar el vídeo No tengo que hacer absolutamente Nada de eso, ¿vale? Bueno, pues Durante todo este recorrido He leído muchísimo Y sobre todo he visto Un montón de vídeos Un montón de vídeos De expertos en marketing Y en posicionamiento Para aprender, ¿no? Y para empaparme un poco De la experiencia de estas personas De este modo Es como llegué a conocer A este tío Y lo digo con todo el cariño del mundo A Romuald Foms, ¿vale? Bueno, Romuald Foms Es un experto en posicionamiento La historia de Romuald Es curiosa, ¿vale? Yo lo sé Por lo que él ha contado En sus vídeos Pues bueno, se arruinó Lanzó empresas Se arruinó Estaba en quiebra Empezó a interesarse Por el mundo SEO Empezó, empezó, empezó Y vio que la cosa Tenía bastante sentido Dice que llegó a ganar Una... Bastantes miles ¿Vale? En un mes No os desvelo más Para que veáis sus vídeos Si queréis, ¿vale? Y veáis su historia Pero bueno, parece ser Que el tío Pues lo hace Le fue gustando Ha ido evolucionando Montó una empresa Le fue bien En clientes En tal Ha montado varias ¿Vale? Y además Todo eso lo ha compaginado O lo está compaginando ahora Con el mundo online Con el mundo mediático ¿No? Él dice Bien uno de sus vídeos Que de repente Decidió dar el salto a YouTube Porque Alguien le hizo una entrevista Y vio como esa entrevista Tenía un montón de visitas Entonces él dijo Bueno, pues para que alguien Cuente mi historia Pues la cuento yo Y así ya Pues a ver qué pasa Entonces bueno Como era bueno En posicionamiento en Google En posicionamiento SEO Pues decidió lanzar un canal Y un canal de YouTube Que él también ha ido trabajando Ha ido evolucionando De hecho Él mismo físicamente Ha cambiado La forma de expresarse La forma de Captar la atención La forma de decir Suscríbete ahora mismo Tal, no sé qué Las llamadas a la acción Y todo eso Lo ha mejorado muchísimo Ha puesto en práctica Sus propias estrategias Para mejorar su canal Y ahora mismo Y ahora mismo El tío este Repito Con todo el cariño En el mundo Tiene 243.000 seguidores El pedazo de Y bueno Me llamó la atención Me llamó la atención Y decidí ver algún vídeo Entonces claro Tú llegas al canal de Romual Y lo primero que ves Es a Romual Que es este A Romual El gran Romual Con su pelo Su sonrisa de pícaro Y su sonrisa De tío cachondo Es un tío cachondo Yo vi un vídeo Y tengo que reconocer Que el primer vídeo de Romual Me agotó O sea Romual es Tiene una Lo que proyecta Lo que proyecta ahora Antes era un poco más relajado Pero se ha dado cuenta Que tiene que transformarse un poco Y tiene que tal Se ha dado cuenta Que tiene que Tiene que Ser un personaje Tiene que aportar algo nuevo Tiene que aportar Una personalidad Un carácter Una energía Una vitalidad Para ser distinto Y para captar realmente atención Y eso lo hace Él muestra claramente Podéis ver los vídeos En su canal Como va evolucionando Y Tengo que decir Que a mí al principio Me agotaba O sea Me absorbía energía Romual para mí era Yo ver un vídeo de Romual Era como decir Hostia Me está absorbiendo energía Este tío Oh Él transmite tanta energía ¿Vale? Y tan buen rollo Que me absorbe Me absorbía Pero tengo que decir Que esto es una fase No sé si a vosotros Lo pasará Porque el tío cae simpático En la primera cae simpático Pero estar 5 minutos Viendo sus vídeos Es complicado ¿Vale? Él Si ve mis vídeos Imagino que era lo mismo Porque además yo hablo De inversiones De trading Y opero en directo ¿No? Y mi operativa en directo Si no te gusta el trading Pues también es un coñazo No digo que lo suyo Sea un coñazo Digo que él cansa Por la forma de transmitir Que tiene Pero tengo que decir Que una vez que pasas eso Al final te acostumbras ¿Vale? Y te acostumbras Porque te interesa Y eso es ahí donde voy Quiero hablar de Romual Porque voy a abrir Una nueva sección En mi canal Que es la que voy a hablar De otros youtubers De los que yo he aprendido Para trabajar mi canal Y el posicionamiento Del canal Y Romual Para mí ha sido clave ¿Vale? Así que Romual El título del vídeo Es Romual Foms De Youtube No tiene ni idea De Pues sí Romual No tienes ni idea De lo que me has Ayudado A mejorar mi canal Tío A mejorar mi canal Y a ayudarme A aprender No he hecho tu curso De Youtube ¿Vale? De posicionamiento En Youtube He visto un montón de vídeos Pero con los que he ido viendo Me has dado ideas Muy buenas Estrategias Muy 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 interesantes Y como puedes ver En este vídeo Estoy combinando Varias de esas estrategias ¿Vale? Todas a la vez Así que No te puedes Ni imaginar Ni no tienes ni idea Mejor dicho De Lo que me has ayudado A mejorar Mi canal de Youtube Y ese es el motivo Por el que Quiero hacer Este vídeo Para agradecértelo Y para Animar a otras personas Que te sigan Porque Tengo que reconocer Tío Que eres un poco Gansi ¿No? Pero Eres un puto crack Eres un fenómeno Lo haces de lujo Tienes un canal Del copón Y aportas Mucho Mucho valor Muchísimo valor Bueno La web De Romual Forms Es esta Romual Forms Punto con La pondré aquí abajo En la descripción Del vídeo Es una web Es una landing page Evidentemente Para captar O sea Romual Todo lo que hace Es para captar Suscriptores 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 La de curso Guido en trading Es un truño Lleva mucha programación Por debajo Lleva robot Lleva escáner No se que tal Pero al final La he transformado En esto La landing page La página principal Ya no son ni noticias Ni no se que tal No Es una web En la que digo Hola que pasa Soy yo Y si quieres El curso gratuito Que ofrezco En mi web de trading Macho Inscríbete ¿Vale? Igual Romual Lleva un equipo De marketing De taras importante Y por supuesto Su web está mucho mejor Que la mía Más optimizada Y ahí está Romual Es un experto En marketing online Yo creo que eso está claro En SEO En Google Perdón En SEO En Google Y en posicionamiento En Youtube También está haciendo Piquitos en Instagram Le mola bastante Tiene una buena cuenta De Instagram también Pero sobre todo A mi lo que me gusta Lo que me impresiona Es su canal de Youtube Su canal de Youtube Es este Mirad la foto que ha puesto Aquí de Trastornado Trastornado Dicho con cariño ¿Vale? Porque evidentemente Si veis sus videos Os vais a dar cuenta Que es un Trastornado Pero el tío es un crack Y él se ha puesto la gorra De Trastornado 2.0 ¿Vale? Y por eso hace todo esto Hace Capta la atención De las personas De una forma fantástica Empatiza con las personas Es un tío cachondo Divertido Alegre Se la sopla Absolutamente todo O sea Le da exactamente igual Todo lo que digan de él Es un tío Bueno Eso es lo que proyecta Luego de fondo Los Youtubers Pues todos tenemos Nuestra conciencia ¿No? Pero el tío es un puto crack Y ya está Este es su canal Os podéis imaginar Que el canal está Hiper Super Mega Optimizado En todos los sentidos ¿Vale? Tiene sus listas de distribución Perdón Perdón Sus listas de reproducción Usa Miniaturas Adecuadas Evidentemente Con marcos Con su cara Caras expresivas Mirando al texto Con colores distintos Tal Todo esto que veis aquí Todos los títulos De sus listas de reproducción Están optimizados A mil por mil Para el posicionamiento Tanto los títulos De la lista De reproducción Como los Las miniaturas Como los títulos De los vídeos Las etiquetas De los vídeos Las categorías De los vídeos En fin Absolutamente Todo ¿Vale? Fijaos Que tiene una muy buena Página principal De su canal de Youtube Esto fue la primera cosa Que yo aprendí ¿Vale? La primera cosa Que yo aprendí Fue a cuidar Y a trabajar Tu página De inicio Y tu trailer ¿Vale? El canal La presentación Que hace Os lo voy a poner Para que lo veáis Mirad que Te agota ¿Vale? Te agota Pero fijaos Hola ¿Qué tal? Furiosos y furiosas Del marketing Soy Romual Fonsi Bienvenidos a nuestro Primer vídeo Del curso De Youtube Vamos a empezar Con el Tío Bueno y este Te lo manda a ir ¿Vale? Pero a veces Mantiene ese nivel En los dos O tres primeros minutos Y es ¡Oh! Decid Dios mío Por favor Pero es una puta Es una puta máquina Al final te acostumbras Te cae majo Y a mí ahora Pues me cae bastante bien ¿Vale? Yo no lo conozco personalmente Espero que Que este vídeo le guste Y de verdad que os animo A que os suscribáis Para A su canal Para Para buscarlo Solo tenéis que buscar Romual Fonsi En Youtube Y vais a ver Pues esta cara Esta cara maquillada Con un pendiente Con tal En fin Este es Romual Yo creo que está claro Bueno pues su canal Habla sobre varias cosas Evidentemente Todo orientado A Youtube O sea Tiene como dos grandes secciones Una orientada Sobre todo a Youtube ¿Vale? Y otra sobre todo a SEA Procinamiento en Google La verdad es que está Genial Crea tu tienda online Tesea Premium También habla de afiliados ¿Vale? Yo vengo del mundo De los afiliados de Amazon Pero yo programaba robot Y todos mis robots Hacían un montón de cosas Y al final Me posicionaba en mi página web Y vendía De forma automática ¿Vale? Con lápida afiliada de Amazon Tal Él lo orienta más Al posicionamiento SEO A todas las estrategias SEO Que tú tienes que aplicar En una web Para que Google Mande tráfico a tu web Y al final Pues ese tráfico Lo consigas convertir Lo lleves a Amazon Y consigas vender ¿Vale? Básicamente Habla Bueno Tiene un curso SEO Inicial Básico Fácil Diccionario SEO Fantástico Hace poco Romual descubrió Que con los directos Hace poco me refiero Hace un par de meses Creo Descubrió que Con los directos Gastaba menos tiempo Y que el impacto De los directos Era tan bueno O si no mejor Que el de El resto de De vídeo ¿No? Porque él decía En uno de los directos Lo dijo Me está encantando esto Hacer los directos Porque me estoy dando cuenta Que los hago Tiene un montón De engagement Con la gente La gente se conecta Y además Yo pierdo menos tiempo Porque lo hago en directo Y luego ya lo dejo ahí Y ya está No lo edito ni nada Le pongo la miniatura Y ya está Eso es lo mismo que hago yo Así que se ha aficionado A los directos Ha estado un mes ahora Sin hacer un directo Porque Tenía una estrategia Del salseo ¿No? Que todo esto También tiene que ver Con este vídeo Precisamente Ese salseo Que aprendí En ese vídeo En ese último vídeo De Romual Que me encantó De hablar de otras personas De no sé qué Entonces esperar la respuesta Y en fin Una historia Todo esto lo explica En los vídeos ¿Vale? Tiene un nivel Un curso de SEO Una sección Mejor dicho De SEO avanzado Cómo ganar dinero Cómo ganar dinero Tráfico Suscriptores En fin Pues todo esto Está súper optimizado ¿Vale? Luego respecto a los vídeos Aquí tenéis Como la clasificación De los vídeos En su lista de reproducción Pero luego todos los vídeos Que tiene Pues está en la sección De vídeos Como imagino que sabréis En cualquier canal de YouTube Están todos ¿Vale? Pues bueno Ya podéis ver Todos vídeos Muy sugerentes La verdad es que Muy divertidos Las miniaturas Son realmente Atractivas Y te hacen Por ejemplo Mil euros extra ¿Vale? Pues quién No va a creer Que consiguen Mil suscriptores al día ¿Vale? Bueno, pues cuenta trucos Cuenta trucos Que a lo mejor Tú puedes saber Pero que no los aplicas Porque se te olvidan ¿No? Y eso es lo que me pasa a mí O sea, son cosas De sentido común Pero a veces necesitas Que alguien Que alguien te las diga Y decir tú Hostia, pues es verdad Coño Si es que esto es así Tan sencillo como eso ¿No? Tienes que invertir Un poco de tiempo En aplicar los cursos O sea, en aplicar los trucos Las distintas estrategias Que él te plantea Pero al final Es cierto Es cierto Que si usas todo eso En conjunto La potencia que tiene Es enorme ¿Vale? Porque todo eso suma Suma, 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 suma Y al final Tu canal va creciendo Va creciendo, va creciendo ¿Vale? Yo por ejemplo Bueno, aquí tenéis un montón Como hacer clickbait Esto también es cojonudo Esto tiene un poco que ver También con clickbait ¿Vale? Este vídeo Este vídeo tiene que ver Con muchas cosas Tiene vidas con Tiene que ver Con listas de reproducción Que voy a montar Una para hablar De otros youtubers Tiene que ver Con el salseo ¿Vale? Por eso viene el título Tiene que ver Con hablar de alguien Muy conocido En youtube Para conseguir tráfico Tiene que ver Con muchas cosas ¿Vale? Por eso lo estoy haciendo Y repito Porque creo que es una sección Interesante Aunque sea un canal De trading Pero también soy Un emprendedor Por cuenta ajena Me gusta definirme así ¿No? Entonces Quiero Hacer una serie de vídeos En la que comparta Lo que voy aprendiendo De otras personas Diciendo quiénes son ¿No? Yo creo que es algo Interesante Y además decir Que realmente funciona O sea que esto es una cosa Que sí Que es verdad Que este tío Romual Es un trastornado Pero es un crack O sea es un puto crack Y esta es la realidad Es un puto crack Lo hace de puta madre Lo explica Y además A mí Me está funcionando Y eso que mi canal Todavía es pequeño ¿Vale? Pero me está funcionando Y la verdad es que Bastante bien Bueno pues mirad Todos los vídeos que tiene La verdad es que tiene Una barbaridad Ay no sé si el canal Tiene unos dos años Sí Bueno vamos a ver el último Sí unos dos años Creo que tiene más o menos Mirad como ha cambiado Mirad la cara Que tenía aquí Un poco más de partillillo ¿Vale? Aquí aquí La cara La forma de hablar Yo creo que Llegó un punto Llegó un momento En el que dijo Bueno espérate Que esto funciona Yo creo que ahí Se tuvo que dar cuenta De decir Esto funciona Ahora voy a crear El personaje de Romual ¿Vale? Y ahí fue cuando Se transformó Se hizo el corte de pelo Cambió la forma de expresarse Se inventó su saludo De hola que tal Furiosos y furiosas De marketing Bienvenidos Al curso de SEO No sé qué ¿Vale? La verdad es que Es cojonudo Y bueno Lo hace muy bien Es una evolución natural ¿No? Todo esto No todo ¿Vale? Pero Parte de ello Si lo he aplicado A mi canal ¿Vale? A ver Romual Muchas veces Cuando hace directos Él se pone en el directo Simplemente Pues para compartir Un momento Con sus seguidores Y para decir Bueno chicos Y va a decir Traders Bueno chicos Aquí estoy No sé qué De tal ¿De qué hablamos hoy? Venga Vamos a analizar canales ¿No? Entonces él En sus directos Analiza canales ¿No? En tiempo real Entonces Se pone en el chat En directo Y cuando Hay alguna rotura De patrón ¿No? Como él dice Alguien que dice Algo distinto Curioso Tal No sé qué Pues analiza El canal De su usuario ¿No? Entonces No sé Si el resultado De este vídeo Puede ser Que Romual Deje un comentario Aquí Y diga Que soy un imbécil O que Realmente Haga un directo Y comente mi canal Cosa que me encantaría ¿Vale? A mi canal Le queda mucho Todavía por mejorar Evidentemente Pero bueno Este es mi canal De curso Guión trading ¿Vale? Podéis buscar Curso de trading gratis Y aparece el toro Y este soy yo Bueno pues yo Aquí he aprendido De Romual Lo que he aprendido Ha sido Evidentemente Destacar siempre Un buen trailer Ahora tengo un sorteo En el que regalo Una Esto también Yo lo sabía Porque ya lo había hecho En un blog De emprendedores Que se llama Todo startups Punto com Un blog que comencé Y que vendí A finales de 2014 Fue genial el proyecto Y esto A mi me funcionó Francamente bien Pero Romual Lo decía Y digo Hostia Lo voy a hacer yo también ahora Porque se me había olvidado eso ¿No? Ahora tengo un concurso Un sorteo Mejor dicho En el que voy a premiar A quien participe Con un curso de trading Gratuito Y con una cuenta real Para que pueda empezar A operar en real Con dinero en real ¿Vale? Tenéis Toda la descripción ahí Si os gusta el trading Y queréis empezar Este quizás sea un buen punto Para hacerlo ¿Vale? Luego tengo Esto quizás Lo tenga que quitar de aquí Y ponerlo un poquito más abajo Como podéis ver Los marcos En las miniaturas Lo he aprendido de Romual Las caras Con cara de O sea Las miniaturas Poniendo mi cara Con cara de retrasado mental También lo he aprendido de Romual Mis imágenes O sea Mis ojos Mirando al texto También Son estrategias psicológicas Para captar la atención ¿No? Lo de los marcos Funciona de puta madre Lo de la Mirada Mirando al texto Y señalando al texto También es cojonudo Por supuesto Los títulos Los tengo Hiper optimizados ¿Vale? Para el posicionamiento Y aquí tengo Y los títulos De la lista de reproducción Exactamente igual Súper posicionados Y luego en mi sección de vídeos Aquí ya podéis ver Todos los vídeos que tengo ¿Vale? Y dentro de los vídeos No os voy a poner ninguno ahora Yo creo que está un poco Fuera de lugar Pero sí Tengo un saludo Que estoy trabajando Hago llamadas a la acción Intento captar la atención De las personas que están ahí Durante todo el vídeo Hago Insisto Y repito En que Por favor os suscribáis Cuando ya la gente ve Que aporto valor Aporto valor Porque hago trading En directo Todos los días Con cuenta real De acciones americanas No hay ningún canal Que lo haga ¿Vale? Eso lo digo Lo pongo en valor Y animo a la gente A que se suscriba Eso también me funciona muy bien Hago vídeos De larga duración ¿No? Porque claro ¿Cómo conseguir? Mirad Mi canal Ya es un canal Monetizable en YouTube ¿Vale? Para eso tenéis Que cumplir dos requisitos El primero Tener más de mil suscriptores Yo tengo mil doscientos sesenta y un Escriptores ahora Y más de cuatro mil horas De visualización Eso es un disparate Yo al principio Subía vídeos Luego hacía directos Muy cortos Pero Yo hacía directos de media hora ¿Vale? Y para conseguir cuatro mil horas De visualización Con vídeos de media hora A no ser que inviertas A no ser que inviertas en publicidad Y que lo muevas mucho Por redes sociales Y que tengas la suerte De que se posicione bien La verdad es que es francamente difícil Entonces ¿Qué hice? Pues como sé programar Y me mola bastante Le metí a mi web Un escáner ¿Vale? Entonces Le he programado Un escáner de acciones Entonces yo cuando termino El directo Mi operativa en directo Y me tengo que ir a trabajar Yo me voy Pero dejo El directo de YouTube Abierto Con mi escáner Puesto ¿Vale? Es una web En la que se muestra Información en tiempo real Sobre distintas acciones Y tal Y además ahora Tengo una especie De radio online Que habla De noticias Relacionadas con los mercados financieros Y también la dejo puesta Entonces ¿Qué he conseguido con eso? Pues que las personas Cuando yo me voy De mi directo Algunas de esas personas Se queden Aunque yo no esté operando Se queden Porque ven información De valor En la pantalla Y escuchan noticias En tiempo real Y es decir Que mi directo Como podéis ver aquí Son de 5 horas De 6 horas ¿Vale? ¿Por qué pasa eso? No porque yo esté 6 horas ahí Sino porque yo empiezo Estoy media hora operando Yo con mi cara Y esto lo podéis ver Y luego me voy Y dejo abierta la radio De audiomercados.com Que es como se llama El servicio que uso De noticias Y la gente se queda La gente se queda Viendo el directo Durante 6 horas Y además Hablando y comentando En el chat En tiempo real De YouTube Es cojonudo ¿Vale? Y esa forma De intentar alargar Los tiempos de visualización También la cogí De un vídeo De Romualphone ¿Vale? Así que Os quiero decir con esto Y ya termino Que Romual Es un tipo Cachondo Divertido Un poco cansino Al principio Pero luego se pasa ¿Vale? Todo se pasa Y al final te das cuenta Que aporta muchísimo valor Así que Romual Así que Romual Efectivamente Como se titula El vídeo No tienes Ni idea De todo Lo que me has Ayudado De forma Altruista Y gratis ¿Vale? A mejorar Mi canal Os animo Y os animo A que sigáis Que me dejás Que me dejás Un comentario Y que me hicieras Una crítica Constructiva O destructiva De mi canal ¿Vale? El mundo del trading Es un mundo Muy exclusivo Muy difícil Posicionar esto ahí Pero bueno Si me puedes dar algún consejo Te lo agradecería un montón Iba a decir traders Porque es como me despido Siempre De mi canal Pero no Chicos y chicas Furiosos y furiosas Del marketing Espero que os haya gustado Este vídeo Si además Y también por favor Dadle a like Al vídeo Si os ha molado Y suscribiros al canal Si os gusta el trading O si queréis aprender trading ¿Vale? Es una forma Muy 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 interesante De conseguir ingresos ¿Vale? Es muy difícil Pero Muy difícil Ser consistente Pero muy fácil De entender Si queréis dar ese Primer paso Aquí tenéis los recursos En mi web De curso-trading.com ¿Vale? La voy a poner Ya que estoy Pues os la pongo ¿Vale? Esta es mi web Aquí tenéis Todo lo que vais a conseguir Con el curso Si os suscribís Vais a conseguir Dos libros gratuitos Unos descuentos Si queréis luego Contratar una cuenta real Solo tenéis que rellenar Un formulario Y punto y pilota ¿Vale? Aquí tenéis Toda la información Luego tenéis servicios gratuitos El escáner de acciones Que es el que dejo abierto Todos los días Cuando yo me voy Bueno, en fin Una serie de cosas Pero no voy a No me voy a enrollar Con esto Porque no es el objeto Del vídeo El objeto del vídeo Es recomendaros Que si queréis Mejorar vuestro posicionamiento SEO O el posicionamiento De vuestro canal de YouTube Sigáis a este tío Porque es una puta bestia Y lo hace de lujo Espero que este vídeo Os haya gustado Un abrazo muy fuerte A todos y a todas Chao, chao ¡Suscribete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.